Hola, soy Francisco Palomares Barrios, aunque podéis llamarme Kiko. Hoy vamos a hacer la review de las nuevas Oculus Go. Comenzaremos viendo un poco cómo es el diseño exterior, luego nos adentraremos en el software y por último os traigo a un invitado que nos va a hablar de cómo es desarrollar para las Oculus Go. Como vemos, es un dispositivo todo en uno. No necesita ni un móvil ni un ordenador para funcionar. Aunque ya veremos que la configuración inicial se hace desde una aplicación de móvil. De hecho, tienen incluso altavoces incorporados, de una forma muy inteligente en los laterales de las gafas. Son esos pequeños orificios que se pueden ver. Hay que decir que la calidad del sonido es bastante buena. También tienen la posibilidad de usar unos auriculares usando la entrada jack de la que dispone. Vemos que al lado de esta entrada tiene la entrada de micro USB, que es por donde podemos cargarlo o conectarlo al ordenador. La verdad es que ya podría haber venido con USB Type-C. Tiene un sensor para saber cuándo tienes las gafas puestas y cuándo no, de ese modo encender o apagar la pantalla. Algo que no me gusta mucho es que no se puede regular la distancia de las lentes. Aunque sí es verdad que trae un adaptador pensado para la gente con gafas, que te aleja un poco más las lentes. Es decir que yo, que no uso gafas, veo mejor con el adaptador que sin el puesto. Las gafas son bastante cómodas, pesan muy poco, y el tacto de la espuma que hace contacto con tu cara es agradable. La calidad de imagen es bastante buena. Están por encima de las Gear. Con las gafas viene un controlador. De hecho, sin él no podemos utilizarlas. Así que cuidado con perderlo. El mando es muy ergonómico. Más que otros, como por ejemplo el de Google Daydream o el de Gear VR. Tanto las gafas como el mando tienen 3 grados de movimiento. Esto quiere decir que solo puedes mirar alrededor. No puedes moverte dentro del espacio de realidad virtual. Como por ejemplo en las Vive. Una cosa que nos va a gustar a los desarrolladores que trabajamos con estas gafas es que como veis los laterales donde están enganchadas las cintas se echan para arriba. De este modo es más cómodo estar poniéndote y quitando las gafas cuando estás testeando algo. En cuanto a la duración de la batería, está entre 2 horas y 2 horas y media. Y su carga es de 3 horas. Parece algo escasa la duración, pero también hay que tener en cuenta que una sesión de realidad virtual de 2 horas es mucho tiempo. Así que a mí no me parece tan mal. Tenemos dos configuraciones de almacenamiento. De 32 y de 64 GB. Costando 219 y 269 euros respectivamente. Cambiamos al apartado del software. ¿Qué tienen por dentro estas gafas? Pues bien, el sistema operativo está basado en una versión de Android 7.1.1 modificada. De hecho, no tiene los servicios de Google Play y no permite ejecutar aplicaciones que no sean de realidad virtual. Para una primera configuración necesitamos un móvil e instalar la aplicación de Oculus, disponible tanto para Android como para iPhone. Desde esta, vinculas las gafas y las conectas al Wi-Fi por primera vez. Una vez hecho esto, ya se pueden usar las gafas sin necesidad del móvil. ¿Qué juegos o aplicaciones tenemos disponible? Bueno, pues según Oculus tenemos más de mil. Y esto es debido a que son compatibles con las mismas aplicaciones y juegos que GRBR. De hecho, si tienes comprado un juego en GRBR, lo tienes también en Oculus Go, ya que usa la misma cuenta para las GRBR, las Oculus Go y las Oculus Rift, aunque las aplicaciones de estas últimas no son compatibles con las Go. Las Oculus Go dispone de comandos de voz para abrir aplicaciones o ir al menú. Para activar el comando, tan solo hay que decir Hey Oculus. Ahora vamos a ver cómo es desarrollar para las Oculus Go. Para ello, voy a traer aquí a Robert, nuestro experto en realidad virtual. ¿Qué tal Robert? Bienvenido a mi canal. Hola Kiko, gracias por permitirme estar hoy aquí. ¿Es muy difícil empezar a desarrollar para Oculus Go? La respuesta corta es no. Hay suficientes herramientas y documentación por parte de Oculus como para que el desarrollo sea fácil. ¿Y cuáles son esas herramientas, Robert? Por parte de Oculus, los desarrolladores facilitan librerías y plugins que permiten una rápida integración con motores tan famosos y tan comunes en el mercado actual como Unity o Unreal, para permitir que el desarrollo de la aplicación sea pancomido. ¿Y qué tenemos que hacer si ya tenemos nuestro juego desarrollado en otras plataformas como pueden ser Carboard o Gear VR para hacer el port a las Oculus Go? La portabilidad con Carboard, Kiko, lo puedo decirte que es incompatible. Tienes que eliminar los plugins instalados, las energías instaladas, meterlas de Oculus y empezar prácticamente el desarrollo de la lógica. Quizás aprovechando algunas estructuras, pero poco más. Hay que empezarla de cero. Sin embargo, en Gear es facilísimo. La integración es 100% compatible. De lo único que debes preocuparte es del mando. ¿A qué me refiero con el mando? Los botones. Los botones son diferentes. Tanto físicamente, como es evidente, como lógicamente. La programación, los códigos son diferentes, la forma de llamarlo diferente... es de lo único que te tienes que preocupar. Algo súper sencillo. Además, hablando del controlador, Kiko, debo indicar que el modelo también es diferente. Si utilizas el modelo, debes cambiarlo. El de Gear por el de Oculus Go. Vale, muy bien. Muchas gracias, Robert. Pues hasta aquí la entrevista de hoy y gracias por venir a mi canal. Gracias a ti, Kiko. Hasta luego, Robert. Bueno, pues esta ha sido la review de la Oculus Go. ¿Qué os ha parecido? ¿Y vosotros vais a desarrollar para la Oculus Go? Dejádmelo en los comentarios. Y no te olvides de darle a like y suscribirte al canal. Hasta luego. De forma que solo debes preocuparte. ¡Estoy oyendo francha! ¡Estoy oyendo francha!